Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Yo soy Aldi de Al Dente Gourmet y hoy les traigo una receta de pan de molde casero, fácil, rico, sin huevos, sin leches, con muy pocos ingredientes, 100% natural y sobre todo muy rápido de poder hacer, ya que no tienen que pasar largas horas esperando para que el pan leude, ni amasando, ni nada de eso, así que les voy a compartir esta súper receta, pero antes de ir a la receta los invito a suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y antes de ir a la receta les comparto dos tips para que nuestro pan pueda leudar de manera exitosa. Primero debemos crear un ambiente cálido para poder hacer nuestro pan y segundo cerrar cualquier entrada de aire que tengamos, ya sean ventanas, puertas, para que así nuestro pan pueda leudar muy bien y salga excelente. Ingredientes, vamos a necesitar 3 copas de harina de trigo, harina todo propósito, harina común, media copa de avena instantánea, si ustedes no tienen avena instantánea, les dejo el video de cómo ustedes pueden hacer avena instantánea en casa, muy rápido, media copa de linaza en polvo, linaza molida, también vamos a estar necesitando 8 gramos de levadura instantánea, también vamos a necesitar una copa y media de agua tibia tirando más a caliente que tibia, 2 cucharadas de miel y también pueden usar agave y 2 cucharadas de aceite de oliva, también pueden utilizar el aceite de girasol que es muy bueno para hacer este tipo de preparación, este tipo de panes. Lo primero que vamos a hacer es colocar la levadura seca en un recipiente, le vamos a agregar nuestra agua caliente y también, por supuesto, le vamos a agregar nuestro ingrediente secreto, que es la miel. Esto va a hacer que la levadura pueda fermentar mucho más rápido. Lo mezclamos todo muy bien y lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar fermentando de 4 a 5 minutos. Y ahora sí, mientras nuestra levadura va fermentando, agregamos los ingredientes secos en un bol, agregamos la harina, agregamos la avena instantánea. Recuerden que les voy a estar dejando el video de cómo hacer avena instantánea, si no tienen avena instantánea en casa, y acá les muestro un poquito del proceso de cómo va fermentando la levadura cuando le agregamos la miel. Es súper rápido el proceso, entre 4 y 5 minutos. Recuerden que van a comenzar a ver que va fermentando súper rápido la levadura y esto es lo que hace que este pan lo podamos hacer en tan corto tiempo. Y ahora sí, continuamos agregando la linaza y también le podemos agregar 2 cucharaditas de sal, pero esto es al gusto de ustedes. Yo lo hice sin sal y con sal montones de veces y no pasa nada. Y ahora sí, ya lo tenemos listo, hacemos un hueco en el medio de nuestros ingredientes secos y agregamos la levadura ya fermentada y vamos mezclando con una cuchara de palo hasta integrar estos ingredientes todos juntos. Recuerden que no necesitan ponerse a amasar ni nada de eso, es ir integrando los ingredientes. Y ahora le agregamos el aceite y continuamos mezclando un poquito más. Y así lo vamos a ir armando y vamos a ir formando un bollito de masa y en una mesada limpia vamos a espolvorear un poco de nuestra harina y vamos a volcar nuestra masa allí. Lo que vamos a hacer es con un poquito de harina en nuestras manos, le vamos a dar forma, lo vamos a hacer redondeado. Vamos a masajear un poquito la masa y terminar de unir estos ingredientes. Recuerden que es solo por un par de minutos y luego lo vamos a hacer con una forma cilíndrica, ¿no es cierto? Para ya luego poder darle una forma y trasladarlo a nuestro molde. Yo estoy usando un molde de silicona, pueden usar el otro molde convencional, no pasa nada. Le pueden agregar un poquito de harina o usar el papel para horneado también. Y luego lo vamos a dejar reposar por una hora, bien cubierto, que no le entre nada de aire. Y miren como ya se elevó pasando esta hora. Y ahora sí lo vamos a cubrir y así cubierto lo vamos a llevar a un horno precalentado, un horno de entre 175 y 180 grados. Pueden poner a precalentar el horno 15 minutos antes y así puede hornearse de manera pareja. Y recuerden que todos los hornos son diferentes, así que algunas veces a mí me han salido entre 35 minutos el horneado, otras veces 40, otras veces hasta 45 minutos. Pero siempre es entre un margen de 35 y 45 minutos. Y miren lo que es este pan, tiene una textura increíble. Les prometo que cuando lo comiencen a hacer, después no van a querer dejar de hacerlo. Yo acá en casa trato de hacerlo las veces que más puedo. Lo disfrutamos un montón porque la verdad es un pan que es sabroso, no tiene preservantes, no tiene nada que ver con el pan que venden en el supermercado. La verdad es exquisito, espero que lo puedan probar, lo puedan hacer en casa, lo pueden utilizar para hacer un sándwich, para llevar en las colaciones, para comer a la hora de la merienda, hacerse tostaditas. Bueno, muchas, muchas cosas. La verdad que es muy rico y lo que eleva más a este pan es el agregado de la linaza y de la avena instantánea. Así que la verdad que sí, es delicioso. Y acá yo siempre me gusta agregarle mermeladas caseras, de frutilla o de mango, de la que tenga en casa. También les voy a estar dejando el enlace para que puedan ver el video de la mermelada casera. También con cositas saladas arriba, ya sea palta, tomates, para un lunch liviano. Es excelente chicos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden de darle like si les gustó. Comenten en la cajita de comentarios. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima.